Si pusiste tu vida romántica en pausa y estás como león o leoncita enjaulada, queriendo salir de nuevo a vivir y a conquistar, bueno, el experto en relaciones número uno y favorito de ustedes está de regreso en el podcast. Jorge Lozano nos viene a dar tips y consejos para regresar a la conquista, a enamorar, cómo volverlo a hacer. Especialmente si te quedaste fuera de forma, este episodio te va a gustar y si no, te va a encantar también porque son tips básicos que te pueden ayudar de nuevo al juego de la conquista y del amor. Jorge Lozano en el episodio 173. ¡Comenzamos! El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Jorge Lozano es autor, conferencista internacional y experto favorito en relaciones humanas y el amor. Autor del exitosísimo libro La suerte no es suficiente. Con su estilo muy particular que la gente ama, es comentarista de radio y televisión. Conduce la sección El Comentario de Vida en Multimedios Televisión y la cadena de Hits Radio, transmitiendo también para Estados Unidos a más de 80 estaciones. Y aquí está con nosotros en el podcast Jorge Lozano. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Mi frío Marco, qué gusto estar de regreso en tu podcast. Emocionado, feliz, sobre todo por este punto histórico en el que estamos, en donde por fin se ve luz al final del túnel y el amor está de regreso, Marco. Sí, pues se ve la luz, pero la gente ya se salió del túnel. ¡Andan! ¡Andan como locos! He estado ya viajando de trabajo, están los aeropuertos atascados, los restaurantes retacados, la gente viajando como si ya se hubiera acabado todo el problema. Y allá anda todo mundo, pero desesperado. Pero además, amigo, andamos fuera de forma. Yo voy a una comida y siento raro a ver la gente en persona. En vez de que se me salieron de la computadora y del teléfono y estamos listos para vivir de nuevo y queremos amor, queremos romance, queremos conquista, pero estamos fuera de forma. Totalmente, Marco. Tú sabes que el romance es un músculo y cuando no se practica, se atrofia. Y andan muchas y muchos bien atrofiados para esto del romance, Marco. Bien atrofiados. Pero mira, afortunadamente la pandemia está quedando en el pasado y es momento de que estas carnes regresen al mercado. Faltó el zoom, faltó el zoom. Oye, si queremos, si queremos, porque el único rasguño que tengo es el de mi perrita Luna, que ya me... Este rasguño es lo más cercano que he tenido a la Mora Apache desde el año y medio del COVID, amigo. Pero ¿cómo cambió el juego? ¿Es el mismo juego del romance y la conquista antes y después del COVID? Fíjate, yo creo que hay un gran cambio y este es básico. Como lo platicábamos durante la cuarentena, que estábamos analizando cómo era el amor en cuarentena, yo creo que así como viene después de la pandemia una época de oro, de derroche, seguramente para muchas de las sociedades, también viene una época de derroche romántico, Marco. La gente se quiere comer todo lo que se topa. La hormona anda golosa. Pónganlo como quote, la hormona anda golosa, Jorge Lozano. La hormona anda golosa, anda desatada y estamos en una época, Marco, yo me imagino que estos son los nuevos 20, ya sabes, los roaring 20s. Estos son los roaring 2021, 2022 y lo que sigue a partir del día de hoy, Marco. Viene una época de libertad, sobre todo para el romance y por eso, como bien dices, ese músculo hay que empezarlo a ejercitar desde el día de hoy, mi querido Marco. Van a haber muchos bebitos pospandemia, muchos niños y niñas que van a nacer, no necesariamente planeados y van a decir mis papás se pegaron una revolcada después de la pandemia y de ahí salí y de ahí. Porque anda todo. A ver, qué precauciones tenemos que tener? Porque cuando la emoción sube y la emoción está arriba, la inteligencia baja y no nos han tocado, no nos han besado y estamos de regreso y vamos a actuar como adolescentes o qué onda? Te voy a decir cuál es el principal riesgo, Marco, los nervios. Cuando mucha gente ha estado recluida de este romance, hay mucha gente que ahora que ve estas interacciones físicas, personales, reales, se pone nerviosa, Marco y ya no estás acostumbrado o acostumbrada y andas tartamudeando ahí cuando se trata de coquetear. Fíjate, yo tengo una teoría, Marco, que la gente que nos está viendo no me va a dejar mentir. Yo te pregunto, es más, te pregunto a ti, Marco, pero necesito que seas honesto. A ver, a ver, complicada. Ay, ya estoy sudando. En algún punto de tu vida, confiesa, en algún punto de tu vida puedes decir tú que tuviste una novia fea? Sí, 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 claro. Sí, 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 sí. Se te vieron las ventas y la imaginé. Sí, sí, no, claro. Varias, no, no, una, varias, varias, varias. Pero eran hermosas, como cariciaban, como te besaban, su forma de ser, su sentido del humor. O sea que no eran feas porque la belleza es una cosa interna y externa. El tema es que te guste, o sea, pero... Exacto, exacto. Pero digamos que para un esquema general probablemente no era tan atractiva esta persona como para tus esquemas están acostumbrados, ¿verdad? Déjámoslo ahí. Déjame, déjame verte. Ya me estoy metiendo en... ¿A dónde vas con esto, Jorge Lozano? Hay mucha gente que nos está viendo el día de hoy que con los feos tenía un pegue. Ah, cómo te llovían feos. A ti, amiga, que nos estás viendo, a ti, amigo, te llovían feas o te llovían feos y te preguntas ¿por qué? ¿Por qué tenía yo tanto pegue con los feos o con las feas? Y la respuesta es muy sencilla. Mira, por ejemplo, las mujeres. ¿Por qué eras tan popular con los feos? Porque con los feos eras divertida, espontánea y graciosa. Pero con los guapos te me ponías nerviosa. El gran limitante en... Yo creo que en cualquier empresa, en cualquier cosa que queremos emprender son los nervios. Y lo mismo vamos a ver en el romance en estos tiempos. Vas a empezar a ver a la gente como inalcanzable porque estás acostumbrada a estar encerrada, encerrado. Y cuando llegues a esta jungla romántica y veas pasar a los especímenes que tenemos aquí, vas a decir, yo no estoy acostumbrado a ver esta belleza en la vida real. Y entonces estamos en problemas, mi querido Marco. No sabemos qué hacer. Aparte, uno puede ser más atractivo. Ya no hablemos de feo o bonito. Porque yo puedo, para una persona yo puedo ser feo. Y para otra persona puedo ser súper atractivo. Porque sabemos que la belleza es completamente subjetiva. O sea, yo por ejemplo, pues mi nariz a mí nunca me ha gustado. Pero ha habido mujeres que me dicen, me encanta tu nariz. Y yo, ¿qué quiere? ¿Me va a pedir dinero? ¿Me está adulando nada más? No, no, no. Dice, te ves así masculino. Como que yo, ¡ah! Entonces, la belleza está en el ojo del que está percibiendo. Pero si uno se siente feo, por ejemplo, ahora que hemos, pues la pandemia nos la echamos en shorts, en pants, en camisetas, a lo mejor vestidos de la cintura para arriba, nada más para el WhatsApp o el Zoom o el Live. Pero ahora que estamos poniéndonos de nuevo la ropita y de repente que no queda, ya andamos medio rellenitos. Y yo, ¡ay, mamá! ¡Qué cosa! Entonces, te puedes llegar a sentir, te puedes llegar a sentir feo o feita e inseguro. Sentir, no es tuyo que seas, sino que la mente te puede estar diciendo y de ahí viene esa inseguridad, ¿no? Totalmente. Por eso yo siempre la recomiendo, sobre todo a las mujeres. Si tus amigas te critican por andar con un feo o si te preguntan, está guapo y tú sabes que está feo, contéstale, tiene pedazos buenos. Contéstale, la cara ofende, pero el paquete lo defiende. ¡Ah, caray! La cara ofende. Quote, eso, póngalo como quote. La cara ofende, pero el paquete lo defiende, ¿no? Esa desarma, desarma cualquier crítica de que andas con un feo, Marco. Luego andan promocionando a sus parejas y a las amigas se les antoja también y dicen, ¡Ándale! Hay que tener cuidado que presumen. ¡Claro, claro! Pero mira, tocaste un punto ahorita bien interesante, Marco. Venimos de la cuarentena. Hay, por ejemplo, mucha gente que dice, oye, estoy saliendo, estoy en un ambiente romántico ahora donde la gente me ve de cuerpo completo, donde ya los filtros no aplican, donde las fotos con ángulo truqueado ya no aplican. Hay muchas y muchos que están diciendo, pues es que yo estaría bien buena si no fuera por la cuarentena. En esta excusa universal, Marco. Yo estaría bien buena si no fuera por la cuarentena. Ya, esto ya es la excusa, es la excusa perfecta, Marco. Si cualquiera que no esté en su mejor cuerpo ya puede decir, esta no soy yo, este no soy yo, este soy yo post-cuarentena, ¿no es lo mismo? Cuarentena, post-cuarentena. Oye, pero entonces, a ver, danos consejos que nos puedan servir en este retorno a la vida, pero que puedan ser útiles hoy, mañana y siempre, porque mucha gente va a estar viendo, escuchando este podcast ya mucho tiempo después de la cuarentena, pero consejos que nos puedan seguir para conquistar y enamorar ahora, mañana y siempre. Perfecto, mira, el primero que te podría dar es basado en el primer punto que tocamos, que es el nerviosismo. Entonces, yo le diría a la gente, reemplaza los nervios por emoción. No hay mayor, llamémosle, ¿cómo se le llama esto? Que cuando comes mariscos, hijo, se me fue la palabra. Ya sabes que cuando comes ostras, algo se estimula. Come hojas verdes, espinacas y te vas a poner como Popeye. Eso todavía es mejor que los mariscos. Afrodisiacos. Sí, sí, sí. Oye, gente que está pidiendo el programa seguramente lo están poniendo en los comentarios. Afrodisiacos. Bueno, yo siento que no hay nada más afrodisiaco que la adrenalina. La adrenalina, esta emoción de sentir que estamos en un mundo nuevo. Yo le digo a la gente, aprovechen esta adrenalina. Lo que nos enseñó el 2020 es que el mundo se puede acabar en un segundo. Entonces, esta filosofía post pandemia es esto de si el mundo se acaba en un segundo, vamos a comernos el mundo tuyo. Es grande, Marco. Oye, es verdad. Hay una ventaja porque acuérdate, ¿te acuerdas cuando tenías, no sé a qué edad, diste tu primer beso? ¿A qué edad diste tu primer beso? Yo creo que di el primer beso a los 14, Marco. O 14, bastante pregúnticos. Te tardaste. Yo a los 10 ya estaba dando besos. A los 10, 11. Jugando a mi primera novia, jugando al teléfono. Ella tenía como 14, yo tenía 11. Entonces, ella abusó de mí. Pero me acuerdo que a esa edad, como nunca te habían tocado ni acariciado. Apenas te hacían así, te rozabas con la piel. Y así ando ahorita, así andamos ahorita, amigos, porque la única que me lame es mi perra. Totalmente, Marco, totalmente. Hay que ponerle rienda a la emoción. Y si hay mucho, por ejemplo, yo siempre le digo a las chavas, sobre todo a las mujeres, cómo conquistar a un hombre. Quieres sacarle plática. Por ejemplo, las redes sociales te abren una gran puerta. Yo siempre le digo, búscate una foto de hace 52 semanas. De preferencia, una foto donde salga con su mascota o un tema de conversación. Y le digo, mándale un mensaje que diga, qué bonito tu perrito. A ver cuándo vamos a sacar a pasear estas perras ganas que te traigo, cucaracha. Así andamos. Traemos las perras ganas ahorita, Marco. Sobre todo en la época postcuarentena. Traemos sed, traemos sed. Y cualquier toque va a ser recibido con especial sensibilidad. Así como que, ay, como que eres virgen de nuevo. Totalmente, me encanta. Es cierto, ahorita postcuarentena todos somos vírgenes. Bueno, los casados como tú no, a ti te... Oye, hay gente a la que le dicen el aceite de oliva por extra virgen. Ah, entonces, consejo número uno, reemplazar los nervios. Por la emoción. Por la emoción. Ok, pero ese es el uno. Oye, ya diste el dos. Es el número uno. Venga, consejo número dos. Consejo número dos. Empieza a bajar a tus prospectos del pedestal. Como bien dices, Marco, empezamos a ponernos nerviosos y empezamos a ver a la gente inalcanzable. Así como cualquier cosa nos estimula, también nos empezamos a impresionar muy fácil por la gente a la que vemos. Y esto limita nuestra capacidad de conquistar y enamorar. Si automáticamente colocas a alguien en un pedestal, ya lo colocaste alejado de ti. Entonces, yo siempre le doy el consejo a la gente. Si está muy guapo, si está muy guapa, tienes que compensarlo con personalidad relajada. No puedes darle a alguien la oportunidad o la posición como para sentirse que es superior a lo que tú puedes conseguir. Entonces, esa sería mi recomendación. Trátalo como si no te mereciera. Sí, cool, cool. Pero el tema es que como no hemos visto a nadie, también del otro lado es. Cualquier persona que se nos aparezca en la vida real, ahorita es como, es la vida real. Entonces, es fácil enamorarse, es más fácil enamorarse y emocionarse ahorita. Por gente que a lo mejor antes de la cuarentena no nos hubiera emocionado. Hay que estar presentes. Ok, entonces, reemplaza los nervios por la emoción. Baja los prospectos de tu pedestal. Ese fue el consejo número dos. Perfecto. Estoy anotando, eh. Estoy anotando, estoy anotando. Ahí te tienes un tercer consejo. Claro, consejo número tres. Consejo número tres. Dedica la artillería a tu principal atributo. Te voy a decir una cosa interesante, Marco. Esto se va a convertir en una jungla. Estamos saliendo, todos estamos con la misma emoción de conocer gente. Entonces la competencia va a estar desatada, Marco. Yo siempre le digo a la gente, no intentes aparentar lo que no eres. No intentes conquistar a alguien utilizando una personalidad que no tienes. Toda tu artillería en este momento tiene que ir a tu mejor atributo. Si ese es el sentido del humor, te quiero en lugares donde puedas exponenciar tu sentido del humor. Si es tu físico, tu atractivo, te quiero luciéndolo. Luciéndolo en esta temporada, estamos en una época casi de la, de la, de la, es como la guerra fría ahorita, Marco. Venimos saliendo del frío de la cuarentena y va a empezar la guerra caliente. En el verano, prepárate, Marco, porque las hormonas se disparan, se desata. Ya sabes, no por nada dicen que anda uno como burro en primavera. Bueno, no te quiero decir cómo andamos nosotros los seres humanos en verano. Andamos con la hormona desatada. No me van a dejar mentir. Gente que está conectada en este podcast viendo, ponme en el comentario. Es cierto que en el verano la hormona se dispara y anda la hormona golosa. Le ponme, ponme una manita en los comentarios y sí, por favor. Claro, claro. Y si por si eres goloso, golosa, pues ya. Imagínate, y si eres de hormona golosa y de moral distraída, olvide. Oye, pero me gusta la estrategia. Nunca había pensado en eso. Claro, tienes un cuerpazo, pues vete a la playa a enseñarlo, ¿no? Pero si no estás en tu mejor forma, pues para qué te vas a la playa. Mejor ve a un lugar donde estés cubiertito, cubiertita. Ve al bosque, ve al bosque, ve a la ciudad. O si lo tuyo, lo tuyo es hacer reír, es el verbo y hacer reír y todo, pues no te la lleves o no te lo lleves a un bar donde hay música fuerte y no hay conversación. Te vas a una cenita donde puedes sacar lo mejor de ti. O sea, llévalo o llévala a tu terreno. Eso que acabas de decir es clave, Marco, es clave. En este mundo del coqueteo, todo es cuestión de poder. Es un flujo de poder. Cómo la persona controla el poder de la conquista y de enamorar. Tú quieres tener el control de enamorar a un hombre o a una mujer. Necesitas llevarla a tu terreno en el que eres fuerte, en el que dominas. Ahí es donde tienes las probabilidades más altas. Si sabes bailar, llévatela a bailar salsa, bachata. Pero si no, 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 no. Ten cuidado. Y eso me lleva a mi siguiente punto. Fíjate que hablas de esto de bailar, de conocer lugares diferentes. También hay que estar abiertos a conocer tipos de personas diferentes. Entonces, mi siguiente punto es no tengas miedo de probar variedad. suena picoso suena picoso, suena goloso suena bufet, pero no tengas miedo de probar variedad, sobre todo en esta época de cuarentena, pues pandemia somos personas diferentes Marco, yo creo que cambiamos mucho en este año de encierro nuestras expectativas cambiaron y hay mucha gente que ya ni sabe lo que le gusta, dice, oye, pues yo ya no sé yo me acuerdo lo que me gustaba antes, pero quién sabe ahorita que me gusta, pues a lo mejor hay que empezar a probar, y te voy a decir algo a lo que no estuvimos expuestos por mucho tiempo, hay mucha gente que dice, es que en mi ciudad no encuentro nada bueno papacito, mamacita si no encuentras producto local a lo mejor tú fuiste diseñada para producto extranjero a lo mejor allá, del otro lado del océano, ahí está lo que a ti te gusta, ahí está quien entiende esa personalidad ese sentido del humor ahora con la apertura de fronteras Marco, entre más veamos las fronteras abrirse la gente también va a empezar a expandirse románticamente y yo creo que ahí van a salir muchas oportunidades si quieres salir del pantano hazlo con un vegano sí, pues aprueba algo diferente me encanta pruébate un plantívoro autopromoción aquí claro, claro y mucha gente que está escuchando este podcast y está casado o casada por eso también o sea, si estás escuchando ahorita probar variedad y todo si tú estás escuchando o viendo este podcast voltea a ver a tu pareja y dile valórame valórame porque si no lo haces tú lo hará González te va a decir quién es González el que entra cuando tú sales eso es el preámbulo del cuerno oye, no, pero fíjate en las parejas que están casadas o en una relación monógama también esto de probar la variedad puede ser interesante vamos a hacerlo de otra manera vamos a ir a un lugar distinto vamos o sea, cambia tus dates o sea, estás regresando no regreses necesariamente a la rutina de antes tú estás casado eso que estás diciendo es increíble porque imagínate tu rutina romántica en cuarentena era estar encerrado o encerrada en el mismo cuarto en la misma cama oye, yo no quiero pensar cómo salieron esas sábanas después de la cuarentena desgastadas ya con ojeras ya ya la sábanas estás diciendo sí vayan a probar otros lugares no, no, no no, y con niños las parejas que tienen casados con niños ahorita tengo un amigo que me dice en año y medio no hemos estado sin los niños o sea, la única hora que lo puedes hacer es entre las nueve de la noche y las cuatro de la mañana porque a las cinco está el niño arriba de nosotros papi, buenos días mami imagínate no, 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 no por eso no hay que tener miedo de probar variedad también en tu misma relación la cuarentena tenía una palabra clave y esa palabra era monotonía todos los días parecían hay un término en inglés que se llama Groundhog Day el día de la marmota hay mucha gente que lo ha escuchado que es vivir el mismo día todos los santos días eso era la cuarentena pues ahora que se abren las fronteras que se abren las puertas que la gente está vacunada oye, pues a lo mejor es momento de experimentar pura variedad y es cierto está vacunada algunos están vacunados Jorjito el porcentaje de vacunados de los latinos en Estados Unidos está como al menos del 25% es una cosa así que te digo algo de los mexicanos hay unos que están vacunados con vacuna pirata maracón no, no, no es una cosa tremenda estás trabaje y trabaje a sol y a sombra los 7 días de la semana y sientes que no puedes salir adelante porque estás estancado en el tema de tu bienestar financiero esta historia no tiene que ser así puede cambiar y está en tus manos ¿qué tienes que hacer? adquirir la educación que probablemente no te dieron en la escuela la educación financiera es decir el dinero es un juego tiene reglas y no las aprendimos pero es tiempo de aprenderlas para poder transformar nuestra vida y salir adelante así que si quieres aprender a construir una vida financieramente sana y estable que te lleve a caminar por la vida con seguridad y con tranquilidad para poder crecer y manifestar lo que tú quieres ven a esta masterclass gratuita que he creado para ti en la cual vamos a aprender cuál es la diferencia de la mentalidad que te lleva a manifestar abundancia versus la mentalidad que te mantiene en una pobreza pero es una pobreza mental y esa la puedes cambiar ven a la clase haz click aquí inscríbete y juntos vamos a aprender a cómo manifestar nuestro bienestar financiero te espero inscríbete gratis en marcoantoniorregil.com diagonal bienestar marcoantoniorregil.com diagonal bienestar y si estás en youtube haz click en el link de la descripción de este video el número 5 consejo para conquistar y este y ligar cuál es el número 5 el número 5 el número 5 es necesitas tener una actitud empoderada y y sobre todo hay hay 11 palabras que a mí me gusta recordarle a la gente cuando tienen que ponerse en la mentalidad de conquistar y enamorar ok y yo recomendaría a la gente que está viendo y escuchando este podcast que tomara nota 11 palabras que dicen quiero puedo me lo merezco y me lo voy a dar esta tiene que ser la hipnosis mental que nos demos antes de salir al ruedo antes de salir al mercado otra vez a conquistar y enamorar profesor Lozano profesor Lozano repita usted por favor lo voy a poner en el pizarrón quiero puedo me lo merezco y me lo voy a dar yo creo que después de lo que vivimos en cuarentena ya nos merecemos un gustito un gustito en el sentido romántico un gustito un gustote haciendo un año y medio comiendo vegetales aquí las espinacas quieren acción para qué me comí para qué me comí todos estos vegetales definitivamente Marco yo creo que necesitamos ahorita aprovechar toda esta inercia de que estamos saliendo para ir a buscar romance también ir a buscar cojeteo te tengo varias preguntas más pero estos fueron los cinco consejos muy buenos entonces reemplaza los nervios por el entusiasmo por la emoción exactamente baja a tus prospectos el pedestal para que te veas cool para que no seas así como necesito necesito una cosa es quiero y merezco otra cosa es necesito de ahí no sale nada bueno la tercera dedica la artillería a tu principal atributo así es ve a tu terreno juega ve con tu fortaleza no quiera ser quien no eres juega con tus fortalezas muy bueno el cuatro no tengas miedo a probar la variedad con esta voz no tengas miedo a probar la variedad la variedad la variedad y la número cinco actitud empoderada quiero puedo me lo merezco me lo voy a dar cuando acaben este podcast empiecen quiero puedo me lo merezco me lo voy a dar así como si estuvieran rezando el rosario quiero puedo me lo merezco me lo voy a dar y si alguien te oye van a estar diciendo a quien se va a dar este quien sabe oye preguntas 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 cada vez hay más liberación femenina cada vez y tú hablas mucho de esto en tus en tu instagram en tus redes sociales del tema de que oye si te gusta tú dile que te gusta nada de que ay soy mujer y yo tengo que esperar a que el hombre me diga se vale ya especialmente ya pasó esto ya vimos lo valioso que es estar en la vida real ya vimos que la vida se puede ir de la noche a la mañana como tristemente le pasó a muchos seres humanos durante la cuarentena a las mujeres tú le dirías las que las que no quieren una relación es un mito y es una mentira que todas las mujeres quieren una relación hay mujeres que nada más quieren una revolcada y nada más o quieren la variedad se vale ¿cómo manejas esto? tanto un hombre y una mujer que lo que quieren nada más es entrarle al bufete y no quieren una relación ¿se vale decirlo con hombres y mujeres? totalmente hay una gran diferencia entre sentirse un soltero o una soltera quedada y un soltero o una soltera codiciada creo que ya había platicado esto en uno de tus podcasts pero la gran diferencia es eso que la sociedad a veces considera a las mujeres solteras o a los hombres solteros como una caridad ahí te andan buscando a quien emparejarte con quien presentarte ¿por qué? porque piensan que eres la caridad eres como para mucha gente estás en el sótano del amor no es cierto y sobre todo el día de hoy en épocas pospandémicas ya sabes que un soltero o una soltera que vive plenamente su soltería vale el doble vale el triple las experiencias que vive por eso yo creo que hay que desmitificar la soltería bajarla de este mito en donde la soltería es algo prohibido es algo no al contrario hay que disfrutarla y vivirla plenamente y si estás escuchando y tú ves a la gente soltera como que hay pobrecitos ya quítate eso de la mente ya o sea ya estás en en donde vives en qué mundo vives agarra ahorra y vete a Europa para que veas la mentalidad en Europa la vida ay pobrecito estás soltero nadie dice eso fíjate las bodas por ejemplo Marco no sé si te ha tocado ir a bodas todavía de ciertas ciudades ciertas regiones de los países latinos donde es obligatorio ir con pareja Monterrey compadre Monterrey ahí está Pedro Garza García hay que llevar pareja ¿de dónde va a sacar pareja? pues quién sabe pero hay que llevarla oye hay que entretener a alguien sacar a bailar a alguien alimentar a alguien que ni te interesa para ti fíjate cómo en el mismo país cambia porque en Monterrey tienes que llevar a alguien y es como y es un date muy formal porque la van a ver tus amigos y la gente en cambio en Ciudad de México vas soltero a la boda porque justamente ahí es donde puedes ligar claro 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 son de los mejores lugares donde puedes encontrar pareja hay todos los elementos necesarios fiesta baile descontrol piedras al río no y aparte tema de conversación porque ah yo soy amigo de Jorge ah yo soy amigo y así se va haciendo el eso es lo fíjate eso es lo más escaso para encontrar ahorita un buen tema de conversación el día de hoy es sagrado Marco si lo tienes aprovechalo oye bueno me queda claro entonces si lo que quieres es amor dilo yo quiero amor y si lo que quieres es nada más una revolcada yo quiero una revolcada y si eres mujer también se vale decirlo y que te valga gorro que si te juzgan y todo pues allá ellos que andan en la época del nerdental de la prehistoria que se regrese que vayan y ve a terapia ve a terapia si me vas a juzgar si me vas a juzgar porque hago lo mismo que hacen los hombres vete a terapia chiquito hermoso mejor que que ahueque que ahueque lala que ahueque lala es correcto es correcto nos vamos a next a lo que si a lo que si bueno y lo que si ahora hay un tema que tu tocas muy seguido porque tu hablas mucho de los cucarachos pero hay mujeres yo tengo amigas guapísimas no voy a decir nombres pero tengo amigas guapísimas famosas con dinero osea que no necesitan un hombre mas que porque les gusta no andan buscando ni sugar daddy no 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 osea si salen es porque les gusta porque tienen todo que esa es aparte es la la mejor posición donde no vas a buscar un hombre por dinero ni a una mujer por dinero sino porque te gusta no ok pero tienen un tino les encantan los niños malos les gusta yo les digo y salen de uno y otro y otro cucaracho tras cucaracho niño malo muy guapos eso si acá super mamá Dolores ya sabes van al gimnasio pero yo nada mas veo la foto y digo es que nena no te das cuenta que te va a romper la carita que le dirías a esas mujeres que les encantan los niños malos pero mira si fuera nada mas que les gustan y los gozan como un dulce esta bien pero se enamoran se enamoran del niño malo fíjate yo después de muchos años de análisis de intentar entender por qué por qué te gustan los malos a ti mamacita o a ti papacito también hay muchos hay muchos hombres que les gustan las malas que los maltratan bueno he entendido que el punto medular ahí el ADN detrás de todo eso es el ego hay muchas que quieren dominar al difícil al mujeriego al que es difícil de dominar en el corazón dicen ese es el que me gusta y todas las amigas me reclaman pero estúpida para qué vas y te metes ahí porque ese es el que quiero yo u que la fregada sabes que es hay gente que piensa que es la madre Teresa de las causas perdidas que dicen a mí no me la va a hacer conmigo no se va a portar así y ahí vas como burra el matadero no 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 es el ego yo lo voy a cambiar hay mujeres que les gustan los proyectos este es malo este es malo y ha abusado de las mujeres y es este es este promiscuo y le pone el cuerno a todas es más les quita dinero porque hay hombres que quitan dinero en vez de aportar les piden prestado y todo y yo lo voy a cambiar yo conmigo va a ser diferente yo lo voy a cambiar error error número uno mira un un tigre nunca pierde sus manchas eso es interesante nunca pierde sus manchas hay gente que que le dice no es gripa no es gripa no se quita de la noche a la mañana yo sí creo que hay hay un tesoro fíjate hay un punto medular hay un punto clave cuando te agarras a un bad boy a un hombre malo que ahora es bueno que tiene todavía esa confianza que él tenía cuando era malo y mujeriego porque eso es lo que tienen los hombres malos que le encantan las mujeres que son malos y lo saben son buenos para conquistar son mujeriegos están llenos de confianza porque piensan que son más que estas personas que intentan conquistarlos entonces esa confianza para las mujeres es sexy el hombre bueno por ejemplo no tiene esa confianza no la demuestra como un hombre malo esa es una gran diferencia si los hombres buenos fueran tan confiados tan aventados y tan lanzados como los malos viviríamos en otro mundo romántico Marco desgraciadamente a veces los hombres buenos pues son más tranquilos más retraídos no son tan agresivos en sus movimientos a la hora de conquistar entonces eso ese punto medio mujeres que me están viendo el día de hoy que han encontrado un hombre que solía ser malo pero ahora es bueno que trae lo sexy del malo pero trae el corazón del bueno ese es un tesoro no me lo dejen ir vale oro si fíjate ahorita que los tigres no pierden sus rayas no sus manchas claro el tigre es conquistador y una vez que una vez que agarra la presa el tigre va a tener hambre y va a ir a conquistar otra presa porque lo que le gusta no eres tú es el juego de la conquista de atrapar a la cebrita o al conejito o a la lieve no la ardillita tú eres la ardillita no y para muchos hombres ese juego ese chase esa persecución termina a los 60 70 años hay señorones de 80 años que ahí andan mira con el ojo alegre ojo alegre ojo alegre para las mujeres yo creo que es diferente sin embargo el día de hoy vemos mujeres cougars que también son las sugar mummies que traen a más muchachos becados que la unicef así mira los trae así dándole su dulcito dulcito y los trae aquí y es increíble como esto está como esto si claro y no puede ser que los hombres puedan la moviendo ahora hay focos rojos hay focos rojos porque eso es muy importante ahorrense chicas que están escuchando o viendo el podcast ahorrense si quieren a más diversión adelante cada quien tiene todo el derecho de hacer con su vida lo que se la haga hombre o mujer pero si te estás enamorando estás viendo focos rojos el conquistador yo los veo para mí un foco rojo tú dime a ver algún otro foco rojo pero yo lo veo con amigas familiares primas sobrinas y veo que de repente el chavo las acaba de conocer y les manda rosas no 12 o 24 rosas no no ahora se usan estos arreglos enormes así que llegan 100 rosas y les empiezan a regalar cosas y yo veo eso yo como hombre les digo ten cuidado para mí ese es un foco rojo ese es un conquistador va a ser hasta lo imposible por conquistarte te va a dar lo que sea por conquistarte y cuando te conquiste va a ir a conquistar a otra ese es para mí un foco rojo tú qué piensas de los focos rojos 100% 100% ese que acabas de dar es muy típico cuando te tenga no vas a ver qué hacer contigo definitivamente ese es un foco rojo otro foco rojo que me da mucho la atención es que generalmente la gente que es conquistadora por deporte también le gusta ejercer control hay hombres que son los todas mías todas mías todas mías ah pero que si tú como mujer también te gusta la cacería por deporte es decir la conquista deportiva ah eso te lo ven mal no pero cómo sabes por qué porque el subconsciente no miente generalmente el hombre se ve proyectado en la mujer cuando la mujer tiene estas ganas de conquistar también y decir oye yo también tengo derecho a conocer variedad a probar variedad empieza la inseguridad del hombre porque el hombre sabe sabe ese hombre conquistador sabe cómo se porta sabe lo que hace cuando nadie lo ve entonces hay que tener mucho cuidado también con aquellos que quieren ejercer control te voy a decir un foco rojo cuando un hombre llega con una mujer y le pregunta oye nada más confiésame con cuántos hombres ha dado y esa esa pregunta es es tremenda es un focote rojo yo siempre le digo a las mujeres cuando te pregunten con cuántos hombres has estado tú contesta te acuerdas de mi primo el del pueblo te va a decir con tu primo le dicen no estúpido con el pueblo oye aparte sí o no los más este celosos son los más infieles siempre 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 Marco porque empiezan a ver su propio su propio pecado su propio crimen lo empiezan a ver reflejado en las secciones del otro siempre lo proyectan lo proyectan lo proyectan lo proyectan entonces fíjate este el tigre el tigre es el conquistador pero ten cuidado puedes elegir a un caballo que no es un conquistador el caballo va a tener más desconfianza el caballito para acercarte a lo mejor se aleja un poco te ve pero cuando el caballo sea tuyo las montadas que le puedes pegar oye qué cosa y es leal el caballito el caballito no se te va a ir a otro lugar y es fuerte es bello es noble exacto es más también hay otras analogías por ejemplo puedes escoger tienes un tigre tienes un caballo puedes escoger un pez beta mamacita un pez beta no requiere de mucho mantenimiento no tienes que andar ahí detrás de él ahí va a estar el pez beta es noble no se va a morir empieza empieza a buscar dice no falta una que dice yo quiero un orangután hay otras que dicen yo prefiero un cactus un cactus ahí lo tienes nada más plantado todo el día qué bueno qué bueno la cosa es encontrar cuál que funciona bajo mantenimiento un cactus nunca se me dio una suculenta de estas una suculenta exactamente poca agua poco mantenimiento poco cariño a lo mejor no tienes que regarla de cariño no pero ahí está ahí va a estar siempre y no se va a morir una suculenta ese es otro otro arquetipo también fíjate ese es un tema interesante mi querido Jorge porque hay hombres y mujeres porque sería una injusticia decir que son solamente uno o lo otro hay hombres y mujeres de bajo mantenimiento y hombres y mujeres de alto mantenimiento es decir gente que demanda y demanda atención y cosas y todo y gente que es sencilla de satisfacer a mí me ha tocado salir así con alguien y no le gusta la comida siempre está pidiendo 20 mil cosas se levanta y le habla al mesero es todo un rollo nada más para una comida todo un rollo y requieren toda la atención y hacen y deshacen wow eso es alto mantenimiento en cambio gente tranquilita tranquilita es igual que un cachorrito hay cachorritos que te quieren tienes que estar todo el día dándoles atención y otros que juegan y luego se duermen no tú que piensas del alto y bajo mantenimiento alto y bajo mantenimiento ese es un foco rojo también Marco cuando una persona fíjate es un nivel de mantenimiento te voy a dar un ejemplo perfecto tú sales con alguien sales con un hombre sales con una mujer es más tú dices yo te invito yo te invito llega la persona y de repente llega la carta y le encargo dos botellas de champaña dos botellas le encargo también caviar por favor oye si la persona va de invitada y tú vas a pagar y ves que se está pidiendo botellas de champaña carísima y caviar tú te preguntarás cuándo en su vida ha probado el caviar cuándo ha probado la champaña nunca pero como sabe que vas a pagar lo va a pedir ahí es donde dices hijo hay gente con un hambre Marco con un hambre tremenda y yo creo que hay que tener mucho cuidado de esta gente que se quiere nutrir de ti como sanguijuela lo mencionabas hace ratito hay gente que nada más está con las personas por el dinero por el dinero te gusta y hombres y mujeres y si son honestos y dicen yo estoy buscando Sugar Mommy o Sugar Daddy ah bueno también te están diciendo directamente cuál es el acuerdo pero el problema no son esos el problema es los que los que quieren Sugar Mommy o Sugar Daddy y no lo dicen o lo declar o dicen esta es hija de no sé qué empresario o hijo de no sé quién ah voy a heredar la cervecería totalmente se ve ya como las hacendadas o los hacendados del pueblo y es increíble ayer justamente estaba en un live y me estaba contando una mujer que dice oye un hombre se enamoró de mí y en el momento en el que empezamos a tener una relación el hombre renunció a su trabajo dice la mujer me pareció sospechoso pero dije bueno seguramente está buscando algo mejor quería andar de huevón el hombre nada más no quería trabajar no quería que aquella lo mantuviera como patrocinadora como el UNICEF entonces es complicado a veces encontrar estos focos rojos pero una vez que los detectas tienes que alejarte de ahí inmediatamente si es que hay gente que dice yo para qué voy a construir una cadena de farmacias mejor me caso con la hija o el hijo claro la hija del el hijo o la hija del doctor Simi o del de farmacias del ahorro o de farmacias san pablo uno de estos voy a ver dónde están los con esto ya dividores dividoras también pero los hombres también o sea vamos a jugar las deudas el dinero el banco el abogado lotería puede ser que veas tu bienestar financiero como un juego de niños pero en realidad es un juego donde te conviene aprender cuáles son sus reglas y lograr que juegue a tu favor yo quiero ayudarte en este proceso y por eso he creado esta masterclass gratuita para ti en donde vamos a descubrir juntos los pasos que te pueden ayudar a crear tu bienestar financiero ¿qué vas a aprender en esta clase? ¿cuál es la mentalidad que te puede llevar a vivir en la pobreza? ¿en la clase media o en la riqueza? ¿cuáles son los pensamientos limitantes que te hacen creer que el dinero es algo malo o que es difícil de obtener? ¿cómo puedes salir de ese estado donde quizá trabajas y trabajas y trabajas para apenas lograr a que te alcance a terminar el mes? esta clase es gratis y lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y registrarte venir a esta clase es una gran inversión porque es algo que no nos enseñaron en la escuela así que haz clic aquí y te espero inscríbete gratis en marcoantoniorregil.com diagonal bienestar marcoantoniorregil.com diagonal bienestar y si estás en youtube haz clic en el link de la descripción de este video bueno estamos en la recta final de este podcast como conquistar como enamorar en la vida a ver mitos o realidades vamos a jugar a mitos y realidades tú me dices aquí tengo algunas citas y tú me dices si para ti estos son mitos o realidades ¿te parece? y la gente también opine sobre todo están en youtube opinen acá abajo si para ustedes son mitos o realidades a ver mito o realidad es contraproducente tener citas con muchas personas si no tengo pareja o sea o es bueno tener muchas citas con muchas personas yo digo que eso eso es mito es decir no es contraproducente en una sociedad como la que estamos el día de hoy la sociedad actual no tiene por qué castigar tu necesidad de conocer variedad si no tienes compromiso eso es clave y la pregunta lo trae me gusta que la pregunta lo especifique porque si hay mucha gente que dice oye una vida vida solo hay una opciones hay miles entonces no este es un podcast de crecimiento personal no se llama no dudo que tuviera éxito el podcast el podcast de las infidelidades no este no es no mito mito realidad el hombre siempre tiene que hacer la primera movida porque si yo hago la primera movida como mujer soy una cualquiera no me van a valorar me van a tratar como basura tengo que esperar a que el hombre dé la primera movida mito mito completamente al contrario al contrario yo siento que los hombres el día de hoy también ya están abiertos a las posibilidades de que si ven una mujer con personalidad y sobre todo que demuestra la confianza de acercarte y sacarte plática de la nada para un hombre eso es extremadamente sexy y extremadamente atractivo no me vas a dejar mentir a mí me gusta si la mujer da el primer paso a mí no me asusta al contrario al contrario sí exactamente al contrario se te queda grabado nunca se te va a olvidar la mujer que dio el primer paso fíjate mujeres grábense esto nunca se te va a un hombre nunca se le va a olvidar la mujer que dio el primer paso yo creo que si el hombre se asusta es porque es de mente cerrada y si es de mente cerrada ¿para qué lo quieres? o sea te va a hacer la vida de cuadritos es decir macho así cuadradote a la antigua de que no los hombres somos los que no hombre huye foco rojo foco rojo foco rojo y haciendo y así así parpadeando como discoteca como bar como antro ok mito realidad es más difícil mito realidad es más difícil encontrar un buen date después de los 30 o después de los 40 o sea más edad más difícil encontrar un buen date y contactar con la pareja fíjate que esa yo creo que es realidad pero 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 ahí te va hay un hay un spot en la vida yo yo creo en la en la en la tendencia de las edades conforme uno va incrementando las posibilidades van disminuyendo llega uno a un gap pero luego después de ese de ese de ese desierto vamos a llamarle de ese desierto romántico viene una una edad de prosperidad ¿por qué? porque te tocan las segundas vueltas la divorciada divorciado claro no esperes que venga con este ideal que tienes tú de persona a lo mejor va a venir ya con dos o tres bendiciones estemos abiertos a probar variedad reitero pero te digo una cosa en mi caso que yo ya ya he recorrido el camino cuando son mujeres que ya se casaron y se divorciaron o ya tienen un niño o dos niños yo siento que se desarrolla un tipo de inteligencia y profundidad muy especial y muy hermosa porque valoran mucho más valoran mucho más las cosas agradecen mucho más son más inteligentes yo siento que están en un lugar muy hermoso bueno soy hijo de mamá ¿qué voy a decir? soy hijo de mamá divorciada entonces claro fíjate la vez pasada estaba platicando en un programa con los papás solteros y me vino mucho la atención el heroísmo también que sienten los papás solteros de decir yo adopté a esta familia como mía y saqué adelante a esta hija o a este hijo cuando no es nada biológico mío y se siente ese orgullo de padre que a veces es mucho mayor que un orgullo de un padre biológico increíblemente oye si hay una relación hermosa al adoptar un perrito un perrito que no tenía casa ahora imagínate a un ser humano que no tenía casa sino estoy hablando de cosas distintas que tenía un destino diferente que tenía un destino diferente o sea a mí me hubiera encantado yo que no tuve papá más que biológico me hubiera encantado que mi mamá se hubiera enamorado de un buen hombre y yo haber tenido un papá y hubiera sido precioso esa figura paternal verdad que alguien hubiera tomado ese rol hijo que heroico para todos aquellos que nos están viendo que son papás solteros ahí hay un tema heroico también muy interesante mito o realidad si es la persona correcta lo sabré a primera vista definitivamente mito 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 la persona correcta es una cebolla recuerden siempre esta analogía hay que quitarle las capas hasta encontrar la buena hay mucha gente que desgraciadamente ha estado quitando capas por años y no llega a lo bueno ni modo pero la gente es una cebolla está hecha de capas no puedes dejarte llevar por la si la de afuera viene muy verde o muy putrefacta como te fue en tu date estaba medio putrefacto estaba la cebolla muy agria pero siento si en el primer date no funcionó hay que si una segunda como chabelo una segunda oportunidad yo tengo una política yo tengo una política de tres rounds de tres rounds sales una vez y para esto ojo todo depende del tipo de date nunca te puedes basar en una en una cita romántica producida es decir si te llevó a cenar y ya creo que lo he platicado antes pero si te llevó a cenar a un restaurante donde estaban todos los detalles cuidados ese date no cuenta no fue real fue una producción teatral cuenta como date cuando te lleve o a cenar con la familia o te acompaña a tus vueltas o vaya contigo en el carro quizá platicando en un día normal esos son los días donde evalúas a la cebolla cuando está en una en una situación normal no porque todo el resto son máscaras marcos son máscaras tú lo sabes ok mito realidad el primer date debería ser como una entrevista de trabajo mito completamente mito 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 fíjate me llama la atención la analogía de la entrevista de trabajo porque en la entrevista de trabajo uno se tiene que fijar más en el lenguaje no verbal que en lo verbal todo mundo miente en las entrevistas de trabajo te preguntan cuál es tu mayor defecto soy muy perfeccionista lo que te digo producción te atrasa al marco 100% mito hemos tenido expertos psiquiatras aquí en el podcast que te dicen que cuando seleccionas a tu pareja lo hagas con el cuidado con el que contratarías a alguien ah es cierto es cierto pero pero el primer date sería mucha presión salir a ver te voy a entrevistar y aquí voy a decidir si sí o si no entonces ahí es donde es un mito exacto estás juzgando a la máscara en el primer date estás evaluando a una máscara cómo realmente se ve el desempeño por ejemplo de un trabajador es en el ambiente laboral verdad es en la experiencia para verlo para ver cómo se desarrolla cómo se desenvuelve en el ambiente en el que va a trabajar primero ve qué tal te hace la chamba y luego ya evalúa así es para toda cien por ciento cien por ciento a ver qué tan rápido aprende también claro hay gente que tiene una curva de aprendizaje muy alta por eso yo siempre le digo a las mujeres a veces tienes que decirle a los hombres estas curvas no son de aprendizaje estas llantitas no son de entrenamiento muy bueno ok mito o realidad salir con alguien que acaba de terminar con su pareja es un desastre mito o realidad acaba de tronar es la que imagínate es tú es tú es tú crush la que te gusta o el que te gusta ya has estado ahí como perrito al acecho así como esperando a que salga la oportunidad y truena y te acepta la salida y llega y ahí está y se agarran de la mano pero acabo de terminar te voy a decir en mi opinión realidad y te voy a decir por qué porque cuando una relación termina es como cuando sales de una adicción se le requiere guardar veintiocho días en mi opinión son veintiocho días de luto de luto a esa relación en lo que tu cuerpo se desintoxica libera toxinas donde ya tu cuerpo no está segregando venganza no está segregando idealización perdida no está segregando todas estas cosas de las que vienes cargando en una relación hay mucha gente que está emocionada dice soltería por fin o es más dice ya encontré alguien ya encontré la siguiente rama de cual colgarme esa es tu mente engañando te necesitas desintoxicarte primero para estar segura o seguro de que estás tomando una decisión racional entonces te encanta pero acaba de terminar dale esos veintiocho días nada más dale veintiocho días de luto en lo que tu cuerpo y entonces inicias cualquier otro proceso romántico no 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 está bien y la vocecita en la mente dice amame van a ganar el mandado se lo van a llevar se la van a llevar ese es el riesgo si es si es para ti si es para ti te aguantará si no es para ti nunca lo fue tener citas a ciegas es una mala idea mito o realidad las citas a ciegas no funcionan mito o realidad fíjate que fíjate que yo lo considero un mito un mito las citas a ciegas traen el factor de la adrenalina traen el factor de que la de que te quitas te quitas la percepción visual que mucha gente se deja guiar por la percepción visual y te obligas a conocer a una persona muy probablemente la persona no va a ser como te la imaginas puede ser negativamente o positivamente no puede ser lo que te imaginas y resulta que la cebolla era dulce era rica la cebolla traía lo suyo ahí guardado después de las capas entonces yo apelo a darle la oportunidad a la gente ok esta no es mito realidad sino que es mejor esperar a la persona correcta y ser muy selectiva y selectivo para salir o sea no salir con cualquiera o es un juego de números hay que salir con todos todas las que se puedan para que pegue si no salgo al mercado pues como voy a si no me ven como me van a comprar si no veo pues como voy a elegir o me guardo en la casita viendo la serie de Netflix para que alguien para que el amor de mi vida llegue a tocarme la puerta y soy muy selectiva selectivo casi no salgo qué bárbaro marco esa es la del millón de dólares esa pregunta no sabes ha puesto y me imagino que desde Aristóteles hasta el día de hoy nos ha puesto a pensar a todos yo te voy a decir te voy a decir en qué me baso con mi respuesta el tema de la frustración una soltera o un soltero frustrado es es un repelente de romance ya sea que te guardes o sea que andes en el mercado si vas frustrado es como ir al supermercado con hambre todo se te va a antojar y no necesariamente es lo bueno entonces híjole yo yo me iría porque el romance definitivamente es un juego de números tienes que exponerte a conocer gente para vivir experiencias sin embargo si me preguntas qué es más efectivo yo siempre he pensado que una persona que no demuestra necesidad que no demuestra hambre que no demuestra esta frustración es la que más personas atrae a su alrededor esa es mi teoría ok mito realidad las mujeres las mujeres se agarran el cabello si les gusta empiezan a hacer así risitos y se acomodan el cabello si les gustas yo sé que tú no eres mujer pero pues estás casado y hablas con muchas mujeres claro claro eso es eso es mito completamente de hecho es un mito muy famoso noventero que te decían antes que esto es una señal de que te estaban coqueteando agarrarse el pelo arreglarse el cabello mito completamente muchas mujeres que tienen tics hay muchas mujeres que tienen esta idea de ser atractiva siempre de verse bien siempre entonces se van a estar procurando aunque estén enfrente de un feo de una persona que no les atrae nada los hombres nos agarramos algo cuando olvídalo sigamos a la siguiente último mito mito realidad los hombres por lo general le tenemos miedo al amor y al compromiso o sea nada más queremos puro cuchicuchi marco realidad te voy a decir aparte mira puede ser un miedo al compromiso pero yo le llamo un fear of missing out un fomo en inglés es un miedo a perderse oportunidades un hombre que se arriesga a tener una relación con una mujer es un hombre que está dejando a un lado un montón de oportunidades y un montón de velitas prendidas y un montón de capillitas por dedicarse a su parroquia entonces sí yo creo que los hombres siempre tienen miedo de desatender las capillitas y por eso se les van las catedrales caray esa está buena cop cop repítela repítela hay hombres a los que les da miedo que se les vayan sus capillitas y por eso se les van las catedrales cuidas las capillitas y pierdes la catedral terrible terrible porque en la mente del hombre este fomo fear of missing out miedo a perder a estar fuera ve a perderte las otras cosas hay una fantasía hay una fantasía mental en la mente del hombre que si no la identificas y la trabajas pues no sé si a las mujeres les pasa igual pero yo como hombre es un rollo de que cuando estás con alguien piensas que todas pudieron haber sido tuyas claro pero solamente te pasa cuando estás con alguien cuando estás solo no sientes que todas pueden ser y la mujer se preguntará ¿por qué? ¿por qué le pasa eso a los hombres? y es un tema cultural y hereditario los papás de antes aplaudían la variedad de los niños decían es que mi hijo las trae a todas vueltas locas cuando las mamás de antes no tenían eso no le decían ay mi hijita trae a todos vueltas locas a lo mejor sí pero no era en este sentido de dominación ¿verdad? los hombres yo creo que si lo traían así como que él traía a todas todas mías el harén el harén es la filosofía del harén claro el harén y el rey que era parte del poder o el soldado ¿no? el héroe de la guerra que tenía muchas y a la mujer siempre ha sido guárdate mi hijita guárdate para el bueno el candado de castidad el cinturón de castidad el tipo se iba a la guerra a hacer de las suyas y ella tenía que esperarse así esperarse que viniera aquel hacerle pues ya sabes con un calzón de metal si 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 un calzón de metal emocional eso es lo más triste de todo con canado con canado así es mi querido mi querido Jorge alguna pregunta que no te haya hecho algo que quieras agregar de consejos para conquistar y enamorar hoy mañana y siempre pero especialmente hoy que estamos fuera de la jaula definitivamente Marco si me preguntas cuál es el ingrediente esencial es la confianza el hombre o la mujer que se llena de confianza se come lo que se le antoja y no lo que le alcanza es confianza mamacita papacito mi querido Jorge Lozano siempre un gran gusto tenerte en donde te podemos seguir y encontrar mi querido Marco arroba Jorge Lozano H me encuentran en Instagram en Twitter en Facebook y YouTube donde tengo mis tutoriales para conquistar Jorge Lozano H conferencias ahí está tutoriales para conquistar encontrar la artillería la artillería gracias amigo te mando un abrazo como siempre un gusto y un placer te mando un fuerte abrazo Marco si te encantó el podcast déjanos tus comentarios aquí en YouTube y suscríbete al canal activa la campanita dale like a este video eso nos ayuda mucho a seguir creciendo pero dinos qué fue lo más importante que aprendiste en este podcast y también si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast gracias por escucharnos ahí sean Spotify Apple Podcast iHeart Radio Google Podcast cualquiera de ellas suscríbete en la aplicación para que te llegue el podcast automáticamente danos las 5 estrellas y una buena reseña todo eso nos ayuda mucho para seguir creciendo los segunditos que te tomas para hacer estas cosas ya sea en YouTube o en las aplicaciones de podcast nos ayuda enormemente para que este podcast siga creciendo feliz verano a todos y nos escuchamos o nos vemos la próxima semana aquí en el podcast aprendamos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!